La batalla está por comenzar y el silencio es como un frío atroz Los cielos grisáceos sin azules hacen más triste aún el valle El rey triste acaricia su espada Mientras marchan hacia la montaña No hay guerrero que no sienta miedo Mientras la muerte prepara su danza su danza Mientras marchan hacia la montaña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.